Ahora a las 10 de la mañana, ya tenemos casi 250 encriptos, hay mucha expectativa con este evento que se va a hacer en el interior de la provincia y con muchísimos campeones argentinos, campeones panamericanos que van a estar en esta nueva edición. ¿Cuántas ediciones ya se vienen realizando? ¿Qué número es esta? Cinco ediciones y cada vez aumentamos más kilómetros, ahora estamos en 70 kilómetros. Pero también decíamos recién en la conferencia que vamos a tener distancias más cortas para los cicloturistas, para los que recién comienzan, de 26 kilómetros. La idea es que todos puedan participar, desde el que tiene 4 años hasta 83 años. ¿Cuántos participantes esperan? Yo creo que vamos a superar los 250 este año, poco a poco va. Es algo que se ha instalado en el Valle del Ema, eso es una traición, ¿no? Ya para la zona de Rosario del Ema, Quijano y otros. Sí, yo diría en la provincia, porque a pesar que hay otros eventos en Salta, este es el más grande, porque reúne a muchísima gente al movimiento fuerte del Montambay. Nosotros llevamos haciendo 8 años carreras en esta parte del Valle del Ema y bueno, y hace 5 estamos haciendo el desafío. ¿Qué se puede adelantar del recorrido, del circuito, qué atractivos ofrecerá? Bueno, sale de Rosario del Ema, ¿sí? Y por la vía Ramal C14, por eso le llamamos por los caminos del tren a las nubes, nos dirigimos hacia Campo Quijano. En Campo Quijano hace un recorrido fantástico por medio de la quebrada, tiene pasajes, si ustedes conocen, maravillosos. Llega hasta la zona del Moyar, y del Moyar se va hacia la zona de Cámara, una zona muy verde, zona de Yungas, en Rosario del Ema, muchos ríos, y bueno, de allí bajan a Rosario del Ema. Son 70 kilómetros, un promedio de carrera como de 3 horas. Gracias.